¡Al güey! ¡Esto es un tema de éxito! ¡Vamos a bailar con la cumbia de la negrita en los nuevos del huevo! ¡Joder estrella! ¡La cumbia de la negrita! ¡Ese es el huevo! ¡Cumbia! ¡Este es el huevo de Cristian Mosa! ¡Listo! ¡Listo! ¡Hoy y siempre la podermanía! ¡Hoy y siempre la podermanía! ¡Listo! ¡Listo! ¡Cumbia! ¡Joder estrella! ¡Listo! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Listo! ¡Ese amor me juraste, negrita toda la vida! ¡Ese amor me juraste, negrita toda la vida! ¡Qué el primero en tu vida! ¡Listo! 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 Estrella La cumbia de la negrita La cumbia de la negrita Cumbia Porque te quiero Nunca me olvides Que fuiste mía La fiesta es testigo Negrita de mis amores La fiesta es testigo Negrita de mis amores ¡Huepa! ¡Qué bonito suena la negrita! ¡Las cumbias son huepa! ¡Cumbia! ¡Huepa! 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 ¿Cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía, negrita? ¿Cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía, negrita? Si amor me curaste, negrita, toda la vida, si amor me curaste, negrita, toda la vida. ¿Cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía, 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 negrita, si Tres fuertes y a bailar ¿Cómo quieres que te olvide, negrita? Si has sido mía, negrita ¿Cómo quieres que te olvide, negrita? Si has sido mía, negrita Si amor me juraste, negrita Toda la vida Si amor me juraste, negrita Toda la vida Que el primero en tu vida, negrita Yo que el primero, negrita Toda tu inocencia, negrita Se fue conmigo Toda tu inocencia, negrita Se fue conmigo Nunca me olvidé, negrita Zamba Porque me quiero, negrita Zamba Nunca me olvidé, negrita Zamba Que fuiste mía, negrita La fiesta es testigo, negrita De mis amores La fiesta es testigo, negrita De mis amores Verbes amigos Hasta ahí Nada más Cuenta y cuenta Hoy La cumbia de la negrita Sonido Poder Estrella La voz Cristian Mota La presencia del señor Luis Mota Luis Mota Cuenta el tercero Buena sesión para ellos Gracias Por invitarnos Una vez más Para la familia González Mota Hoy Estuvieron aquí Acompañándonos En esta noche Continúa Goza, goza, goza